Yo puse ineficaces, luego puse infundades, luego en la buja, en la 21, después de que cita la jurisprudencia, dice, de esta manera, ajá, es una combinatoria de 30 de 2021, que no termina de citar el rubro, dice, de esta manera, sí, entonces aquí tenemos que el mismo es 3, entonces, yo no creo que ponga, o son y no operan todos, o son y ineficaces, o infundades todos, porque si puso de los 3. Gracias. 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 Gracias.